El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha participado en la inauguración de la 29ª edición de la Feria del Toro de Alibenza. Durante su intervención ha destacado la vinculación de la región con el mundo del toro y ha señalado que la tauromaquia está muy presente en los cuatro puntos cardinales de la comunidad. Además, ha indicado que cada vez se siente más lejos de aquellos que intentan imponer y más cerca de quienes respetan lo que cada uno quiere y ha recordado que la tauromaquia también tiene que ver con el campo extremeño y sus dehesas, donde vive y se cría el toro bravo. Bueno, pues aquí estamos un año más en la Feria de Alibenza, donde vamos a poder disfrutar este fin de semana de las mejores figuras del toro en nuestro país, con muchos aficionados que van a venir desde muchas partes de España, de Europa y de América Latina. A mí me gustaría que la Feria de Alibenza sea un canto a la libertad, al respeto, a la tolerancia, que cada uno opine como quiera, que a cada uno le gusten o no las cosas, no se las quiera imponer a los demás, que los que nos gustan y disfrutamos ante una buena faena o ante una buena corrida tengamos la posibilidad de poderlo disfrutar sin imposiciones a nadie y sin obligar a nadie a participar, sencillamente respetando, siendo tolerantes y sintiéndonos todos libres, que creo que es de lo que se trata. Animo a todos los que quieran venir a pasar un buen fin de semana en Extremadura, en Alibenza, sin duda ninguna lo recordarán y habrá merecido la pena. Buen fin de semana a todos. La Feria del Toro de Alibenza, que se celebra hasta el próximo domingo, además de cuatro corridas de toros y una novillada, acoge multitud de actividades culturales y de ocio relacionadas con el mundo taurino. ¡Gracias!